Hola, 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 espero que se escuche bien el audio y todas estas mamadas, ya Te quería comentar que a mí me va a operar uno de estos días, el martes, obvio Y no sé cuándo se suba este video, será antes del martes o será el viernes, el sábado o domingo No sé cuándo se va a subir por la señal de los chinos que tengo, pero Hago mucho chiste a los chinos, güey Soy puto Pero, 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 pero Te prometo a ti Que más después voy a subir videos Es capaz que este un tiempo si subí nada o que carajo, pero Ahí pensaré, ahí pensaré que cosas puedo publicar aquí en este canal El roto no sé qué voy a subir No tengo planeado Es capaz que este un mes O no sé, tengo que recuperarme de mi boca O de mi voz sexy Porque lo que me comentaron de la operación de las amígoras Porque me van a operar las amígoras Ya me operaron una vez De los ojos, porque tenía problemas A mis ojos, obvio Uno miraba para allá y el otro miraba para allá No sé si me entiende Y esta hora que A fin salió Que lo estuve esperando como 6 putos años Bueno, tenía 12 años Algo así Ahora tengo 18 Soy adulto Hijos de puta Madre y todo Todo es latinoamericano, güey Esto Basta disfrutar latinoamericano Adulado es muy buena onda Ya, ya Pero A ver, no me está llenando Mucha cara Y soy caliente Por eso Ah Volví Estaba llenando esto Y mi mamá acabo de hablar Por eso ya Eh Y eso sería todo Usted igual va a estar Y el peto de contenido Voy a subir Más video shots de la cépica Para traer la perfecta Porque esa es la serie Y después que Me la ocupe Porque Capaz que esto Un mes O dos semanas O una semana Hablando así como Un mudo O está haciendo señas Sí Hubo una idea Que estuve planeando De ayer De la noche Oye ¿Qué tal si hago Chistes de muros? Pero después pensé Verga Vea Funda Si hago esa mierda No Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Chistes de soldos O una mierda Sí Tú ya sabes Que Y Y No 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 Solo voy a subir Video shot Ya Tengo el peto Ah Verga Meta B Eso sería todo Me gustaría Que tú me apoyaras Con un comentario Y algo más Me gustaría Como Escuchaste Que me apoyes Con un comentario Porque Hoy está muy nervioso Ese día Espero que La operación Se haga muy bien Por favor Porque Debería Tengo miedo Un poco Ya Sé que la tecnología Había avanzado Y antes Te cortaba El peco Y te sacaba Esas Perotas Pero Ahora sí Que lo Le ayudaba a hacer Y Igual me preocupa Y no sé Estoy como Preocupado El doctor dijo No Estoy tan preocupado No No pasará Nada malo Pero igual Me preocupo Es una sensación Y Y Me gustaría Que tú me apoyaras Que Dijeras Algo Como Ninja Tú puedes O No sé Algo bonito Wey Ya Hay momentos Que alguien Necesita Un poco De apoyo Y eso Quiero Bro Eso Quiero No quiero Que wey Es bisute O que Diga la palabra Que Porque Es una falta De respeto Porque no te gustaría Que te pase Lo mismo Que yo Ya bro Oh Eso Que tengas un bonito Día Y eso sería todo Y no sé Cuando se suba Este puro video Ahí Cuando me opere Voy a dejar En Comunidad Voy a dejar Una cosa Que voy a decir Comentarios De apoyo Poner De operación No sé Cosas Ya Y cuando Ya me opere Y no sé El otro día Me entregará El celular O no sé Como será Solo que Me va a costar Bastante Hablar Si Eso Ahí voy a ver Sus comentarios Eso sería todo Bye bye